Las remesas mi patojo me las manda por el banco industrial Entonces, ahora toca la otra parte del baile griego, señor A ver, a ver, enséñamela ¿Ya vio? Oiga, puro baile, señor, si es el mes de los chonguelos Ah, pero a ver la musiquita de fondo Ay, cómo me gusta hacer ejercicios Ay, pero usted con qué gracia le sale el seño Ay, a mí todo me sale gracioso Ay, doña modestia, me deberían de decir Ay, la modestia es mala consejera, señor Pior cuando es falsa Eso sí, todo lo falso es malo Ya la modestia se vuelve molestia Exactamente, sobre todo para los demás Eso sí, para mis remesas, el banco industrial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!